Kosami, líderes en soluciones financieras. Cuando me digan, mira, está a 30 puntos del sexto y nosotros tenemos 10, digo, y faltan los tres partidos, ¿quién te va a decir que vas a clasificar? No, hay esperanzas, hasta el último partido lo vamos a tener, vamos a seguir luchando por lo que queremos, no importa la posición, ya estando ahí adentro, las finales se vuelan diferentes, porque en otros torneos el sexto ha estado campeón, entonces ¿por qué no pensar en eso? La verdad que sí, primero que todo por nosotros, que siempre hemos estado luchando por sacar adelante al equipo, por sacar más bien nosotros, es nuestra trayectoria y eso es lo que queremos, entonces vamos a hacer todo lo posible para recuperar ese ánimo y esa complicación que queremos. Se acabaron las clases, ¿quieres aprovechar tus vacaciones? Inscríbete en los cursos vacacionales que COSAMI te ofrece, ¡completamente gratis! Tenemos muchas opciones a tu disposición, puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol, para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios, o atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil. Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché, antes del 31 de octubre. Recuerda que los cupos son limitados, ¡apresúrate! Más información al 7931-1660. COSAMI, líderes en soluciones financieras.